Here is a short story using various relative location prepositions. Juan estaba en el parque cerca de su casa. Había muchas personas y animales alrededor. Un perro corrió detrás de un gato debajo de un árbol grande. De repente, Juan vio un pájaro amarillo arriba de una banca. Pero no podía ver bien desde lejos. Caminó más cerca y se sentó a la derecha de la banca. Ahora podía ver mejor. Enfrente, había dos niños jugando con una pelota. La pelota rodó hacia Juan. La agarró y la devolvió a los niños. Ellos estaban delante de un letrero grande que decía, Paseo de los pájaros. Más allá del letrero, Juan podía ver pájaros pequeños volando alrededor de una fuente. Algunos estaban encima y otros debajo. Un pajarito estaba abajo de una hoja. Después de un rato, Juan regresó a casa, que estaba cerca del parque. Le contó a su mamá lo que vio allá afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!